Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lizeth Joana Viveros Carabalí, tengo 33 años, vivo en la ciudad de Bogotá, vengo de Jamundí, Valle del Cauca, con familia en el norte del Cauca, exactamente de Puerto Tejada. Actualmente estoy cursando mi último semestre en contaduría pública, trabajo en una compañía como desarrolladora de negocios, soy mamá de un niño de 12 años, se llama Juan Esteban Altamirano Viveros. Hoy les voy a contar un poco acerca de por qué llevo mi cabello de esta manera.